Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Wasagamer, el día de hoy estamos aquí para ver este bonito Crash Bandicoot 4 It's About Time que recordemos que hace algunos añitos, ya unos 2 o 3 años, ya ni me siquiera recuerdo cuánto volvieron a traer esta trilogía de Playstation 1, tanto con el Crash Bandicoot Inset Trilogy que trae el 1, 2 y 3 de PC1 ya remasterizados y un añito después más o menos salió el CTR que es el de carreras y actualmente ya tenemos el 4 que es de sillas totalmente nuevo, hecho por Activision ya lo estaremos jugando, le traemos la campaña completa en este canal a partir del día de mañana hoy quería subir un video como de introducción con los regalitos que pues obtuvimos de preventa de hecho el día de hoy fuimos tempranito a ver si alcanzamos regalo de preventa y si alcanzamos afortunadamente que es lo que están viendo aquí, y como siempre aquí está la señorita Monse y ya me va a jugar ¡Hola! y ya sabéis si quieren ir a buscarla, su link en la descripción o búsquenla en todos lados como Monse así como suena Monse con S-G-A-R en todos lados y así de sencillo y venía con este reloj de arena ya que pues parece que el juego tiene algo que ver con algo del tiempo yo honestamente no sé muy bien la verdad, así que bueno ahí está la señorita Monse va a sacar el reloj de arena para que todos podamos ver cómo está, que la verdad está bastante padre esa es la cajita donde viene, de hecho está un poco chiquita pero tenemos que decir esto está pesada, está pesadita, así que si quieres voltearlo para que se vaya viendo ajá, así ponlo, de momento se los vamos a poner al revés para que vean cómo funciona el reloj de arena que si funciona tiene un minuto exacto y en los laterales tiene lo que son las máscaras de este nuevo juego pero vean cómo es la arena de color azul brillante está muy bonito pensamos que iba a ser blanca, así clásica pero no, creo que está muy bonito y lo que nos impresionó es que la parte del reloj de arena como tal es como de cristal pensamos que inclusive iba a ser como de plástico o algo por el estilo pero está muy bonito y de hecho en cualquier lado promocional el reloj no se ve en ningún momento que tenga otro tipo de diseño y en las laterales tiene las cuatro máscaras del juego lo cual creo que le da un toque bastante bonito a ver lo voy a voltear para para que ya puedan verlo bien y de hecho en la parte de abajo también viene como un formato 3D el nombre del juego ahí está el Crash Bandicoot 4 entonces creo que está muy bonito el detalle y que todo como que cubre el reloj inclusive hasta pasa que tiene como un protector es una base pero lo protege bastante bien porque lo de adentro es de cristal entonces creo que honestamente es más de lo que esperábamos creo que es un bonito artículo de preventa sé que hay en algunos momentos te dan no sé un póster, un llavero pero creo que esto sí es un artículo muy único y muy adecuado para el juego entonces nos gustó bastante a los dos está muy bonito por parte del juego pues realmente solamente viene el disco o sea no viene otra cosa más así que recuerden en este canal vamos a estar subiendo posiblemente al día un gameplay no sé de entre 20 o 30 minutos pasándonos el juego espero que les guste a todos ustedes a partir de esto pues ahora sí que este nuevo Crash va a inaugurar las campañas en nuestro canal vamos a subir al día dos videos otra tarea de cumplir con ello un video de campaña ya sea que cuando terminemos esto yo voy a hacer una encuesta en YouTube para que ustedes voten siempre por las campañas que quieren que juguemos podemos meter muchísimos juegos así que ustedes tranquilos porque esto se va a venir bastante bueno de muy de vez en cuando traeremos juegos nuevos de salida como en este caso el Crash porque la verdad sí están un poquito cariñoxos entonces ahí digo no pidan tampoco juegos nuevos de salida todo el tiempo porque va a ser muy difícil traer juegos nuevos pero pues como ya saben que soy fanático de Crash esto tenía que ser casi sí o sea esto es una compra obligada y estoy muy feliz espero que nos guste espero que sea una buena experiencia un buen juego y también traeremos un gameplay aleatorio ya sea de Fortnite, de Minecraft, de cualquier cosa así que si tú quieres ser partícipe de estos gameplays diarios recuerda el link en la descripción de Discord ahí están invocando a la gente para jugar diferentes videojuegos principalmente Fortnite evidentemente pero también de repente traes un Grand Theft Auto un Minecraft, un Fall Guys un Rocket League algo por el estilo para ir trayendo todos los días un gameplaycito un episodio de modo campaña y los directos que ya sabemos lo digo el día de hoy no podemos hacer directos tuvimos que salir casi todo el día así que una disculpa a todos pero si viene contenido fuerte espero que les guste espero que apoyen si eres nuevo recuerda suscribirte activa la campanita para que siempre YouTube te avise ya próximamente publicaré los horarios para que ya sepan los horarios ustedes todo el tiempo pues en cuanto vamos a publicar los videos así que ahí lo estaremos esperando hermanitos cuídense nos vemos y hasta la próxima amigos nos vemos y hasta la próxima